Así pasó el Lorax. Esta historia sucede en Snedville, una ciudad completamente artificial donde todo es sintético y no hay ni un solo árbol verdadero. En esta ciudad vive Ted, un chico que está enamorado de su vecina, Audrey, una chica pelirroja que tiene en su casa un mural con árboles dibujados por ella misma. Audrey le cuenta a Ted que hubo una época en la que existieron los árboles, que sus sueños conocer un verdadero árbol vivo y que se casará con aquel que se lo muestre. El árbol, el árbol. Son unos depravados. Esa noche Ted está comiendo con su madre y su abuela y les pregunta dónde puede conseguir un árbol de verdad. Mientras que su madre le enumera las ventajas de los árboles artificiales, su abuela le cuenta con un hombre llamado, una vez que vive fuera de la ciudad, sabe dónde encontrarlos. También le dice que si le entrega 15 centavos, un clavo y un caracol tatarabuelo, el una vez le dará toda la información que necesita. ¡No te lo juro! Tras escuchar aquello, Ted sale de la ciudad que está protegida por un gigantesco muro metálico. Mientras tanto, el señor O'Hare, un ambicioso empresario que controla Fnetville, se encuentra en una junta con dos hombres que le están proponiendo vender aire embotellado a los habitantes de la ciudad. Su plan es contaminar y empeorar el aire para que la gente compre su producto. Simpson, usted es diabólico. En medio de la reunión, unos agentes le muestran a O'Hare que Ted acaba de salir de la ciudad, lo cual lo enfada bastante ya que nadie debe abandonar Fnetville. Mientras Ted sale de la ciudad, encuentra un río de desperdicios y luego descubre que afuera hay un valle desiértico y sin vida. Después de viajar unos minutos, llega a un lugar tenebroso llamado la calle del desaparecido Lorax, donde se encuentra la casa del una vez. Allí, aunque el lugar está lleno de trampas y él una vez quiere ahuyentarlo, Ted logra despertar el interés del hombre cuando pregunta por los árboles. De esta manera, él una vez le dice que la desaparición de los árboles es culpa suya y de su invento, el Fnip. Bueno, esto se pone interesante. Así comienza a contar su historia cuando era un hombre joven y salía de su casa para tratar de vender sus inventos al mundo, aunque su familia no creía mucho en él. Viajando, encontró un valle paradisiago, donde hasta los peces cantaban. ¡Qué buena onda! En ese lugar descubrimos que el una vez necesita unos árboles llamados trúfulas para fabricar los Sniff. El una vez comienza a sacar sus herramientas, lo cual pone de muy mal humor a los animales, pero los contenta ofreciéndoles algo de comida chatarra. ¡Problema resuelto! Después de eso, él una vez tala un árbol, causando terror entre los animales, lo cual invoca un legendario guardián del bosque llamado el Lorax. Y uno nuevo empieza. Este hace un duelo por el árbol caído y después le dice que se marche del bosque. El Lorax comienza a discutir con una vez y este amenaza con tumbar todos los árboles que quiera, mientras que el Lorax le dice que toda la furia de la naturaleza caerá sobre él. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! En ese punto, él una vez interrumpe su historia y le dice a Ted que regrese al día siguiente. Ahora nos encontramos en el cumpleaños de Audrey, donde Ted aparece como un galán regalándole un árbol. Y cuando están a punto de besarse, descubrimos que todo ocurre en la imaginación del chico. ¡Garry, tuve ese sueño de nuevo! La madre de Ted le dice que es domingo y que es el día de juegos de mesa en familia, por lo que no puede salir de casa. Cuando están jugando, la abuela hace que la madre de Ted se aburra para que los deje solo y él pueda escapar. A eso se le llama estrategia. Cuando Ted está saliendo, lo detiene O'Hare y le dice que sabe que está interesado a los árboles. Le advierte que tiene cámaras por todo a Snadville y que no quiere que salga de nuevo de la ciudad. Aún así, Ted vuelve con él una vez y le confiesa que la razón por la que le interesan los árboles es porque quiere regalarle una a una chica. ¡Ay, el amor! Así, él una vez retoma su historia, recordando al día en que fabricó su primer Sniff. En esa ocasión, los animales trataron de sacarlo del valle con todo y cama, tirándolo al río para que se lo llevase lejos de allí. Cuando él una vez despierta, está navegando sobre unos rápidos y en el momento en que está a punto de caer por una catarata, es rescatado por el lórax. ¡Gracias, señores! La sentí cerca. Ya en la tierra, él una vez se alegra de estar a salvo y promete no volver a talar árboles. Al día siguiente, va a la ciudad a vender un Sniff, el cual tiene muchos usos ya que puede convertirse en traje de baños, en un trapo súper absorbente o en un sombrero. ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Después de fracasar y no vender ninguno, arroja uno de los Sniff que cae accidentalmente sobre la cabeza de una mujer. Luego de volver al valle completamente derrotado con vivir con los animales, todos sienten un gran temblor, que resulta ser una multitud que viene en busca de los Sniff, ya que han descubierto que sirven para miles de cosas. ¡Lo logró! ¡Lo logré! La historia vuelve a interrumpirse, y al día siguiente regresamos a la ciudad, donde luego de que Ted encuentra a Audrey mientras va de compras, descubrimos que el mural de la chica ha sido pintado de blanco por Ohio. ¡Desgraciado! Por su parte, Ted ve que la salida de la ciudad ha sido bloqueada, por lo que debe hacer algunas acrobacias para salir de allí, y va de nuevo con el Una Vez, quien retoma su historia. Después del éxito de los Sniff, la familia del Una Vez, que ahora sí confía en el joven, se reúnen con él en el valle. Allí arman un enorme campamento, y el Lorax le dice que deben marcharse en nombre de los árboles, pero el Una Vez le dice que los necesita para expandir su compañía. Un día, después de que la familia descubre que recoger el follaje de los árboles tarda demasiado, la madre del Una Vez le dice que deben comenzar a talar para acelerar la producción. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Así todos deciden comenzar a derribar árboles, y el Una Vez comienza a rockear para explicar que talar no tiene nada de malo, si eso les va a ayudar a producir mucho dinero y hacer crecer la economía. De esa manera, el valle queda completamente talado y contaminado. Aunque el Lorax va a su casa a reprochárselo, el Una Vez le dice que se largue y que nada lo detendrá. En ese momento, cae el último árbol, y el Una Vez se da cuenta del desastre que ha causado. Así, es abandonado por su familia. ¿Por qué me persigue la desgracia? Los animales dejan el valle, y el Lorax asciende al cielo, dejando al Joven completamente solo. Volviendo al presente, vemos que el Una Vez está arrepentido, y le da a Ted la última semilla de árbol de trúfula, diciéndole que la siembre la mitad de la ciudad para que a la gente le vuelvan a importar los árboles. Ted regresa a Nedville con la semilla en su poder, y es registrado por un gato cámara. Cuando llega a casa, deja la semilla en su cuarto, mientras que el señor O'Hare pasa a hacer una visita. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! O'Hare y sus hombres comienzan a registrar su cuarto, pero no encuentran nada. Después de que la madre de Ted echa a O'Hare de su casa por viscón, descubrimos que la abuela ha rescatado la semilla, que ya ha comenzado a germinar. Audrey llega a casa de Ted, y así salen todos a buscar dónde plantarla. Con esto se produce una gran persecución, donde la madre de Ted usa un muñeco como señuelo para distraer a uno de los agentes de O'Hare. Maravillosa jugada. Entre tanto, Ted, Audrey y la abuela son perseguidos por un dirigible del cual sale volando O'Hare, que termina estrellándose contra el camión conducido por el agente. La familia logra huir a una terraza de un edificio, donde O'Hare acciona un ventilador para hacer que la semilla salga volando. Luego de otra emocionante persecución en la nieve, la semilla cae en un botellón de agua, que es tomado por O'Hare, quien termina con su mano atorada en el recipiente. ¡Pero qué imbécil! Finalmente la abuela logra arrebatarle el botellón con su bastón, y así se dirigen al centro de la ciudad, buscando tierra para sembrar la semilla. Al no encontrar tierra en ninguna parte, la abuela usa un tractor para decapitar una estatua de O'Hare, cuya cabeza rompe el suelo, y descubrimos que la tierra está debajo. O'Hare dice que nadie necesita los árboles porque son feos, sucios y atraen bichos. Audrey y Ted le responden que saben que él está en contra de los árboles porque producen aire puro y hacen la fotosíntesis. El pueblo se pone de parte de O'Hare, y Ted usa el tractor para derribar el muro que protege la ciudad y mostrarles el valle desiértico y sin vida. El chico dice que él habla por los árboles, que hay que volver a plantarlos y que hay que cambiar las costumbres de la ciudad. ¡Bien hecho! La gente al ver el valle y escuchar a Ted, decían ponerse de su lado, y así todos comienzan a cantar para que el chico siembre el árbol. O'Hare también canta unos versos contra el árbol, pero nadie lo apoya. ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! El una vez deja por fin su encierro, dándole las gracias a Ted y sale a regar los primeros árboles de trúfulas que crecen alrededor de su casa. Con esto, el Lorax regresa al cielo, se reconcilia con el una vez y se dan un gran abrazo. Y nada más, esto ha sido todo el resumen. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar el contenido. Recuerda que tú también puedes unirte y así aparecer aquí, tener tus emojis personalizados, ver los videos primero que nadie, además de otras ventajas. Y ahora sí, deja tu like, comenta y suscríbete activando la campanita. Hasta pronto, bye.